La dinámica del día de hoy de te cambio el outfit que traes puesto por este misterioso va a ser otra vez en las calles. Nos vamos a traer todo lo que necesitamos a Michelle, a las maquillistas, a las que peinan. Hasta nos trajimos un closet para que ahí se metan las chicas y se cambien. Ahora vamos a descubrir quiénes van a ser las valientes que se atrevan a renunciar la ropa que traen puestas por el outfit misterioso. Yo soy Celegrini y bienvenidos a un nuevo video. ¿Te atreverías a renunciar al outfit que traes puesto por uno misterioso que tengo aquí? Pero me tienes que entregar el que tienes puesto. No, gracias. ¿No? ¿Segura? Sí, gracias. Bueno, gracias a ti. Lo intentamos. Además hoy traigo un vestido negro hermoso que necesito a una señora, una mujer que se atreva a portarlo. Vamos a ver si la encontramos. Hola, buenas tardes. Disculpen la interrupción. ¿Se atreverían a cambiar la ropa que traen puesta por un outfit misterioso que está aquí adentro de la bolsa? No. ¿No? ¿No se atrevería usted? Por difícil no es bikini. ¿Puede ser una ropa que le puede gustar o no? ¿Como tanda o...? Ah, no, 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 no. ¿Pero bikini o cosa de esa no? Digo así, que me vea yo, ¿no? Ah, ¿no saben? ¿Qué es el misterio? Ay, no. ¿Y quieres que salga en tanga yo? A mis años, no. Hola, perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se animaría a renunciar al outfit que trae ahorita puesto por uno misterioso que yo tengo aquí en la bolsa? ¿Qué tendría yo que hacer? Tú me dejas la ropa que traes puesta y te arriesgas a que aquí va a haber un outfit que te puede gustar o no te puede gustar. Pero es un riesgo. Ay, no sé, no sé. Pero ¿cuánto tiempo se llevará? Si tienes tiempo, te pasas acá con nuestra maquillista profesional, Michelle, a que te peinen, a que te maquillen y luego ver si te gusta el outfit y te lo queda. ¿Qué es primero? Todo te lo hacemos al mismo tiempo. Te hacemos todo un cambio de look completo. ¿Y qué tiempo se llevará? Porque sí traigo un poquito de prisa. Uy, híjole, no. Pues si te animas, yo creo que sí, como una hora. ¿Una hora? Bueno, igual y cinco. ¿Sí? ¿Bueno? ¿Sí? Ábrale. Excelente, entonces pásate por acá. Me traje algunas de las cosas. Yo hubiera querido traerme todo. Pero me traje lo más importante y la mayoría de los productos padrísimos para que el cambio de look quede espectacular. Te tenemos a nuestra primera víctima, Mitch. Ella es Norma. ¿Cuántos años tienes, Norma? Ay, 57. Ay, qué guapa. ¿Qué le piensas hacer? Ay, pues mira, yo creo, es muy preciosa, está muy preciosa. Me encantaría como cambiar un poco el aspecto de las cejas para que se vea más tierna. Le voy a bajar un poquito lo cargadito a las cejas. Y yo creo que algo no muy cargadito para que se vea muy jovial. Algo bonito, algo bonito. Y pues de mientras yo me encargo de la outfit. Muy bien. Te aviso de qué colores para qué le he hecho. Sí, algo ahí como que haga contraste bonito. De acuerdo. Aquí vienen dos chicas muy guapas. Vamos a ver si se animan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí tengo un outfit muy bonito. Bueno, a mí me parece que es muy bonito. Pero creo que a ti se te vería muy cool. ¿Te animas a intercambiar la ropa que traes ahorita por el outfit misterioso de aquí? O sea, ¿me tienes que dar la ropa que traes puesta? Sí, sí. ¿Sí? ¿Segura? Puede que no te guste. Pero no, sí. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Eres su mamá? Sí. ¿Quieren hacer la dinámica juntas? Creo que también tengo algo que te podría quedar a ti súper bonito. Bueno. ¿Sí? Eso. Mamá e hija valiente. Entonces, acompáñenme de este lado. Me han puesto mucho de que, ay, cómo es posible que se les queden y que quede perfecto y todo. Obviamente, le pregunto a las personas que creo que les van a quedar los outfits. No se lo voy a poner a alguien que a lo mejor le quede grande o a lo mejor le quede chico. Ahí está el secreto, amigos. Para Norma, la señora de 57 años. Aquí tenemos como un poquito algo un poco más reservado. No les voy a spoilear tanto. Pero esta blusita junto con el outfit que creo que va a hacer que se vea súper elegante y súper joven. Lo que sí tenemos que armar es el clóset. Tenemos que armar el clóset donde se van a cambiar porque no se pueden cambiar aquí enfrente de todos. O sí, aumentaríamos las vistas. Bueno, no hacemos este tipo de contenidos en este canal. Listo. Ya quedó lista. ¿Qué te parece? A mí me gusta mucho. ¿Utilizamos algo oscurito en los labios? Me encanta. ¿Cómo la ves? A mí me encantó. No, no. Está irreconocible. O sea, eres otra persona pero te ves súper bien. ¿No te has visto tú, verdad? No, no. Es que aquí no hay espejos y aquí ya me urge que te veas. Te ves increíble. Pero falta todavía el detalle del outfit. Entonces, te paso el outfit. Vas a pasar por acá a nuestro clóset portátil. Aquí ya tenemos público, amigos, que van a ver cómo quedó Norma. Aquí tenemos cómo se veía Norma antes de que llegáramos Michelle y yo. Y tú nos dices, Norma, cuando estés lista para salir. Estamos listos. Una, dos, tres. ¡Ay! ¡Ella! La actitud, la actitud. ¿Les gustó? Sí. Está súper chingosa. ¡Ay, te ves hermosa! ¡Hermosa! Nació para ser una estrella ella. ¡Bravo! ¡Me encanta! ¡Tarán! ¡Pósale, la actitud, la actitud. Gracias, gracias. Muy contenta y no me he visto. ¿Estás lista para ver tú antes y tú después? Ajá, vamos a verlo. Así te veías antes. Ajá. Y ahora te ves así. ¡Oh! ¿Qué tal? Sí, está hermoso. ¡Qué lindo! ¿No te parece que este color te quedó muy bien para tu tono de piel? Fíjate, no, casi no, no me lo pongo. ¡Qué lindo, ¿verdad? ¿Ese color nunca lo usas? No, mucho. Creo que es la única que tengo y de lo demás tengo así como que muchísimas, pero bueno. Aquí te tengo tu ropita, te la regreso, era bromita que me la iba a quedar, pero... ¡Ok, ok! Dice, ay, mi short se va a ir, híjole, ya no va a tenerlo, pero... Bueno, valió la pena, ¿no? ¡Súper valió la pena! ¡Muy bonito! ¡Qué linda, todo muy hermoso! ¡Ay, muchas gracias! ¡Muy hermoso! Ok, Mitch, pues ahora te traigo a Yadira, me la encontré junto con su niña. ¿Tú cuántos años tienes, Yadira? 39. El outfit que me gustó para ella es uno negro que traigo, pues no me gustaría ponerle algo como que no se ve acorde a su edad, pero siento que está moderno lo que le traigo. ¡Ay, es muy preciosa! Sí, está muy bonita, sí. Muy bien, pues yo creo que hacemos algo también naturalito, que se vea muy fresquita. Pues joven se ve muy joven, entonces no aumentarle años, sino hacerla que se vea así de bonita a su edad. El outfit es algo moderno y sexy. Entonces en el cabello le podemos hacer como unas onditas que sigan manteniendo como eso muy sensualón. Sí, me gusta, me gusta. ¿Te agrada? ¿Cuál es tu nombre? Sofía. Sofía, acaba de ser tu cumpleaños, ¿no? Me dijo tu mami. Hoy. ¿Hoy es tu cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué manera tan rara de pasar tu cumpleaños haciendo un video de cambio de look! No, Michelle te va a dejar hermosísima, pero a ver, ¿qué piensas? ¿Ella cuántos cumples? Vamos a hacerle look cumpleañero. ¿Cuántos cumples? 16. 16. Yo a ella sí se me antoja hacerle literal, alargarle el ojito que se le ve así como jaladito, muy coquetón, pero nada más, tal vez solo ponerle un poco de pestaña para alargarlo, pero dejarle su pestaña natural que la tiene súper linda, tu ceja al natural, porque tiene 16 años, entonces no queremos hacerla ver muy grande o más grande. ¿Tienes planes para hoy en la noche? No, todavía no. ¿No? Bueno, ve armando plan porque me vas a salir muy guapa. Normalmente, ¿qué usas o qué te gusta? ¿Con qué te sientes cómoda? La verdad, la mayoría de las veces estoy vestida con mallas, con jeans, con tenis, todo el tiempo tenis, tenis, tenis. Sí, cómoda, te gusta andar cómoda. ¿Y qué tan frecuente usas como vestidos o de repente para salir o nunca usas vestidos? No, sí, también uso vestidos, la mayoría de las veces con tenis. Bueno, tal vez hoy te vamos a hacer salir un poquito de tu zona de confort, pero yo estoy segura que te va a gustar. Este es el outfit que me gustó para Sophie. Ustedes dirán, ¡ay, qué infantil! No, es muy moderno, está muy chido, la parte de abajo está súper, súper chida. Luego al ver a su mami, que está preciosa, pensé y dije, tengo un vestido súper sexy, negro, y creo que se le puede ver hermoso a ella, yo estoy segura de que se le va a ver súper chido. Te ves hermosa. Lista. Hermosísima. Neta, es increíble cómo te ves, te hermosa. Te dejo aquí el outfit y estamos listos para ver cómo te ves. Pásenla, señorita. Este es el cambio de look de Yadira. Una, dos, tres. Oh my God, estoy muy emocionada. Ay, no, perrita, bravo. Bellísima, hermosa. Lo más importante es que ella todavía no se ve, así que vamos a que se vea. ¿Estás lista para ver cómo quedaste? Sí. Ok. Venúas, qué guapa te ves. O sea, cómo te empoderó el negro, definitivamente es tu color. Te encantó. ¿Y qué vas a hacer hoy para aprovechar un look? Bueno, hoy vamos a ir a una cena. ¿Por el cumpleaños de Tonera? Sí, por el cumpleaños de Sophie. Perfecto. ¿Te gustó tu cambio de look? Me encantó. Normalmente les regreso el outfit que traían, pero no sé dónde lo dejé, pero te vas a ir con tu outfit. No creas que me va a quedar con tu ropita. Pero muchas gracias por haberte animado. Gracias. Muy bien, estamos listos para verte. Una, dos, tres. Ay, wow. Felicidades. Felicidades. Qué bonita. Uno. ¡Tarán! ¿Quieres ver cómo te ve? Me gustó mucho. Pareces modelo. Kendall Jenner, ni qué nada. Ve esa cara tan bonita. Que hace súper bien. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Sophie, aquí está tu ropita. Muchas gracias por haberte atrevido. Tú y tu mami se ven preciosas. De tal palo, tal astilla. Las dos son muy bonitas. Espero que les haya gustado su cambio de look. Y pues ya estás lista para celebrar tu cumpleaños. Gracias a ti. Es que se quedó sin palabras porque está impresionada del cambio de look tan chido. Muchas gracias. Espero les haya gustado muchísimo esta dinámica que ahora salimos a la calle para que hubiera público, para que vean que a todos les gustan los cambios de look que hacemos aquí. Si a ti también te gustas, dale pulgar arriba a este videíto. También me puedes escribir por Instagram, por TikTok, por donde quieras. Si te gustaría un cambio de look, lo podemos cuadrar. No olviden también seguir a Michelle Magaña, que ella es la talentosa en esto, que sabe dejarlas más bonitas de lo que ya están. Síganme en todas mis redes sociales y nos vemos a la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.